¿Cuno Becker es el Grinch de los famosos? Y es que el actor mexicano Cuno Becker impactó al confesar que no cree en la Navidad y considera que esta celebración es un invento de la mafia. El actor y productor Cuno Becker fue entrevistado por Ventaniendo y ahí deseó Feliz Navidad a todos sus seguidores. Sin embargo aseguró que no cree en esa celebración y dijo No creo en la Navidad. El actor prosiguió Nadie sabe bien si nació ese día porque no hay autor del libro. Entonces ¿por qué voy a cenar yo el 24? ¿Por qué lo dice la mafia? Finalmente el actor aseguró que para él la Navidad es un día normal como un y cualquiera y se volvió a referir a la iglesia como una mafia asegurando Entonces si la otra mafia dice que hay que cenar Puerquito el 2 de Febrero cenamos Puerquito No, yo no, perdón. Para mí es un día normal. Así Cuno Becker asegura que él no cree en la Navidad y no le va a dar bola a la iglesia. ¡Suscríbete al canal!